Hola a todos. Un video para ver un poco de los estados de la materia a escala de moléculas, es decir una escala a la que nuestro ojo no puede llegar. Con aquí el ejemplo del agua. Entonces, la molécula de agua, es un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. En estado sólido, las moléculas están como soldadas, unidas entre sí, en contacto, inmóviles. En estado líquido, las moléculas todavía están en contacto, pero tienen un grado de libertad. En un recipiente, estarán en el fondo. Tomarán la forma del recipiente. En estado gaseoso, bueno, las moléculas ya no están en contacto. Hay mucho vacío entre las moléculas, mucho espacio. Se mueven a muy alta velocidad. Están lejos el uno del otro. Entonces aquí tendríamos vapor de agua dentro de este matraz. Si nos interesan modelos con una veintena de moléculas, podría ser algo como esto. Moléculas que chocan y también chocan contra las paredes. Tenga en cuenta que está escrito en la parte superior que el vapor de agua es un gas invisible. Si ves agua, son gotas finas. Si es una niebla, ya está en estado líquido. Si hay niebla en una ventana, está en estado líquido. Si vemos algo que sale de la boca, en invierno, cuando hace frío, es vapor de agua en la garganta, pero en cuanto entra en contacto con el frío pasa a estado líquido. El criterio es que lo veamos. Si lo vemos es el estado líquido. El vapor de agua es un gas invisible. Eso es todo para mí. Os agradezco.